Dices que te pone triste Dices que te pone triste La bruma de la ciudad Camina mi amor, camina Camina conmigo a partir Ahora que están floreciendo Camulos y Guarandalles Ahora que están floreciendo Camulos y Guarandalles Rojos se ponen Los cámbulos Azules los Guarandalles Son orgullo de la tierra Son la alegria del paisaje Todos Paran con sus flores Alfombra para que pasen Pasaremos por el puente Puente y muros naturales Sobre el misterio del río Vuelan al coneras aves Yo te contaré leyendas De unas remotas edades Yo te contaré leyendas De unas remotas edades Roja bandera en los cámbulos Azules los Guarandalles Unos son conservadores Nosotros son liberales Todos Se pondrán de acuerdo Si vienes conmigo a Pandi Camina mi amor Camina Camina conmigo a Pandi Ahora que están floreciendo Camulos y Guarandalles Ahora que están floreciendo Camulos y Guarandalles